¿Qué es la escuela de 20-30? Hoy en día se plantea para la educación y en la jurisdicción provincial, creo que en todo el país, lo que es la escuela denominada 20-30, que implica un cambio de paradigma en la educación, y es pensar la escuela por proyectos. Ya no trabajar más en los clásicos claustros, estancos y separados de asignaturas, sino comenzar a integrarnos de manera permanente, multidisciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, para llevar a cabo un montón de proyectos y logros, como es el caso de este aerogenerador, que no es nada más que un ejemplo de todo lo que se trabaja en la escuela. En nuestra escuela tenemos muchísimos proyectos que tienen que ver con las energías renovables, que tienen que ver con el reciclaje, que tienen que ver con el tema de salud, y de alguna manera estamos imbricando y mezclando diferentes áreas de trabajo, como es el taller, como es el laboratorio electrónica, como es la clase de física o de ciencias sociales. Estamos integrando diferentes aspectos que tienen que ver con la educación integral del chico y es la propuesta del gobierno para, de alguna manera, salir de la escuela tradicional. En esta oportunidad la escuela está presentando este trabajo que han hecho Ramiro y Bruno, junto con el profesor Yaroli y un grupo abultado de profesores de la institución. Hay muchos más proyectos que tienen en mente y que se están desarrollando dentro de la institución. evidentemente tenemos el material o la materia prima que es lo mejor que son nuestros alumnos y el acompañamiento de un grupo de profesores de la institución que son fantásticos y que siempre están presentes, ya que bueno, han recorrido el país acá con el ingeniero en las distintas etapas por las que pasó el proyecto. Y bueno, estamos avanzando también en otros proyectos que son muy interesantes y que vamos a tratar de hacerlos realidad, ya que las ideas están y lo que nos está faltando por ahí son los recursos. en este momento la escuela está incluida en este programa que decía el director recién que es la escuela 2030, que es trabajar por proyectos y bueno, nosotros ya tenemos un camino recorrido en donde se nos facilita un poco el poder llegar a concretar.